En primera instancia la deformación de la comunidad en primer auxilio. Tenemos varias modalidades de curso, curso de 30 horas, curso de 24, primer auxilio avanzado, RCP, RCP básico, RCP solomanos, RCP avanzado con manejo de fibrilador. Y a su vez, todo lo que sea primer auxilio, cuando hay una actividad para afuera de socorrismo y todo eso, sale mi coordinación. Fundamentalmente cuando hacemos las coberturas sanitarias de los distintos eventos, ya sea vendimia, sean maratones, espectáculos públicos, ahí participamos nosotros siempre que previo a nota, previo a acuerdo, que hay que firmar un acuerdo, tenemos cierta reglamentación para cumplir. Entonces, de esa manera nosotros vamos y brindamos ese servicio de cobertura sanitaria. Hay que llenar planillas, hay que firmar un acuerdo donde le decimos qué es lo que nosotros brindamos y qué es lo que, como contraprestación, qué nos va a dar la gente que nos solicita. Hay algunas que no tienen costo y otras que sí tienen costo, así que eso va variando. En todo el ámbito del departamento, uno de los principios fundamentales de nuestro movimiento es la unidad. Nosotros si tenemos que salir a Alvear o a Malargue, tenemos que pedir autorización a Buenos Aires, ya que ellos no tienen Cruz Roja. De hecho, hemos ido a la fiesta nacional del Chivo, estuvimos seis días allá trabajando en la cobertura sanitaria con voluntarios y tuvimos que pedir autorización a Buenos Aires justamente porque no es nuestro territorio.